Pues absolutamente decepcionante, porque inciden en más de lo mismo, en que los ayuntamientos tienen que actuar y que tienen que actuar incluso en aquellos espacios que no sean titularidad municipal, como son los espacios autonómicos que hay en el entorno, como son los espacios del Estado que también hay en el entorno. Y por contra, pues la Junta de Andalucía no asume sus competencias y no asume la necesidad de ejecutar un plan especial en este caso y extraordinario que permita acabar con el mayor número de mosquitos, especialmente de una especie, más de redundancia, que es el perexigu y el que está llegando a los municipios, que viene además de las zonas de marisma, de la zona de la Rosal, de la zona de los espacios naturales y que es el que está transmitiendo esa enfermedad.